Alumnos de colegios municipales, subvencionados y particulares participaron en el Campeonato Escolar de Natación, que busca clasificar a los mejores para que representen a Iquique en el torneo nacional que se realizará en Santiago en septiembre. En la actividad estuvo presente el Ceremi de Deportes Felipe Pérez y el presidente de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos Marcos Jara. Más de 50 niños de las categorías sub-14 y sub-16, varones y damas, participaron en las cuatro modalidades espalda, pecho, mariposa y libre. Clasificatorio para los Juegos Nacionales Escolares que se disputarán en septiembre de este año y esa es la actividad que nos convoca hoy día, han estado desde las 8 de la mañana participando los distintos deportistas en esta actividad, que ahora ya estamos en algunas premiaciones y va a seguir, no es cierto, posterior a esto, la actividad con más nadadores. Entre los participantes destacamos la presencia de nadadores del Colegio Deportivo y del Liceo Bicentenario dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. En esta oportunidad yo vengo con los alumnos del Colegio Deportivo y algunos alumnos de otros colegios municipales. En promedio trajimos 8 deportistas, algunos más novicios de alguna forma, que son de una categoría un poco menor, pero estamos de todas formas participando y tratando de dar pelea en todas las pruebas que podamos. ¿En cuántas modalidades se está compitiendo? Bueno, los chicos están participando de las pruebas en 50 y 100 metros en los cuatro estilos y algunos en las pruebas más largas de 200 combinados y 400 libres. El próximo jueves se conocerá la nómina de los nadadores seleccionados que tendrán la responsabilidad de defender a Iquique en el Nacional de Natación Escolar que se realizará en Santiago. Los ganadores de este torneo van a Arequipo a participar en el Campeonato Sudamericano de Natación Escolar.